Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Un saludo a su amigo Ricky Miranda con el gusto de siempre. No sé, en esta ocasión quisiera, de algún modo especial, hacerles que se hagan una pregunta en sus mentes, que se cuestionen aquellos que son creyentes y no creyentes de lo paranormal. ¿Tú crees que sigue teniendo vigencia, que sigue teniendo actualidad esa práctica antigua de la brujería, de la hechicería tal vez? Crece en todas esas historias que cuentan de bolas de fuego y de personajes que se dedican a hacer el mal a través de conocimientos ocultos. Bueno, pues, en esta ocasión les vengo a traer un relato concerniente a este tema. Este relato nos ha sido enviado por parte de una suscriptora del canal que, pues, de un modo muy especial tuvo esta vivencia a través de su familia. Voy a conservar el anonimato de esta persona. Se trata, pues, de, como les digo, de algo muy personal. Y, del mismo modo, pues, ha hecho la adaptación sin omitir los detalles de todo este acontecimiento. Este relato se titula La Bruja de Milpillas. Esta historia sucedió hace varias décadas en la comunidad de Milpillas, Jalisco, que en otros tiempos fue una de las haciendas más extensas de la región. Como les digo, voy a conservar el anonimato de quien me envió este relato. Y, del mismo modo, trataré, o he cambiado, el nombre de sus protagonistas. La mencionada hacienda fue propiedad de la familia Martán, que fueran inmigrantes y terratenientes de ascendencia europea, y quisieron prosperar esas tierras que en un tiempo se caracterizaban por tener ingenios azucareros y una creciente producción agropecuaria. Todo era bonanza y riqueza para estos hacendados. Bueno, así nos remontaremos a la década de los años 40 del siglo pasado. Fidel, quien fuera el abuelo de quien nos narra este cuento, esta historia, era el caporal de la hacienda. Era la mano derecha del patrón y vivía en una pequeña casa en los terrenos adyacentes a la casa grande. Tenía una familia conformada por su esposa Marcelina y dos hijos procreados hasta ese momento. Después de cumplir con sus labores, que consistían en apoyar al patrón en los trabajos administrativos de pagar a los peones, almacenar correctamente las cosechas y el cuidado del ganado, este hombre se aprestó para descansar. Era un personaje muy apreciado entre los campesinos, por su calidad humana y buen trato que tenía con propios y extraños. A tal grado llegaba esa estimación, que muchos lo habían hecho su compadre al invitarlo a ser padrino de sus hijos, cuando debían administrar los sacramentos a los recién nacidos. Todo transcurría con calma en esa población que profesaba el catolicismo de manera puntual y devota. No se imaginaba nuestro protagonista que su popularidad y puesto en la hacienda pudiera despertar la envidia de algunos de sus conocidos y que le desearan algún mal a consecuencia de todas las bondades que le había otorgado la vida. Ocurrió una noche en que Fidel y su familia se encontraban dormidos después de una extenuante jornada de trabajo, cuando de improvisto escuchó unas pisadas en el techo de tejas de su vivienda. Se podía distinguir cómo unas uñas filosas rasgaban el tejano. Se podía notar en ese ruido nocturno como si una criatura de peso liviano saltara de un lado a otro por toda la superficie del techo de dos aguas que cubría la pequeña habitación. Fidel no se inquietó y sigue durmiendo. Pensó que algún animal propio del lugar se habría trepado y que su inoportuna visita duraría poco tiempo. Las noches siguientes se repitió el sonido a la misma hora por la madrugada y así seguiría de no ser porque Fidel, una noche, tomó su escopeta, dispuesto a ponerle fin a esa situación que interrumpía el sueño tan necesario para que pudiera cumplir carvalmente con sus trabajos al día siguiente. Salió del cobertizo acompañado de una lámpara de petróleo y su rifle calibre .22. Fidel era famoso por su buena puntería. Cuando se iba de cacería a cazar huilotas, que son unas aves muy cotizadas por su sabor, pero que también tienen fama de ser muy escurridizas. Se aprestó para darle un susto al animal que la habría hecho pasar esas noches de insomnio y desvelo. Fidel no era supersticioso, pero le tenía respeto a las historias que hablaban de aparecidos y brujas, todo eso que contaba la gente. Todo estaba oscuro en esa noche fría del mes de enero. Fidel trataba de enfocar su visión, que de a poco se fue acostumbrando a la oscuridad. A pesar de su esfuerzo, no pudo ver nada en el tejado. Ya estaba a punto de volver a sus aposentos, cuando de manera súbita escuchó a sus espaldas un sonido que le era del todo conocido. Era ese característico glugloteo que hacen los guajolotes. El ruido de momento lo sobresaltó al romper la calma de aquella noche. Con curiosidad, se puso a buscar el ruido y no paró hasta ver en la cima de un enorme roble a un pavo que lo miraba fijamente. Era un ave de enormes proporciones, con la cabeza arrugada llena de pliegues, pero con unos ojos de un color rojo encendido. Fidel se dio cuenta inmediatamente que ese animal era el mismo que cada noche volaba hasta el techo de su hogar, por lo que tomando su rifle y a pesar de la oscuridad reinante, le apuntó disparando certeramente al pavo, el cual cayó desde las alturas y quedando a los pies del caporal de la hacienda. Fidel no daba crédito al tamaño de aquella ave que aletaba furiosamente levantando una polvareda y tiñendo la tierra con su sangre. La bala le había penetrado un muslo, haciéndolo sangrar copiosamente, pero seguía vivo, por lo que Fidel lo agarró con mucha fuerza. A pesar de sus aleteos y piquetes del guajolote, le fue posible llevarlo a un atroje donde guardaba la semilla y encerró ahí al ave de corral. Al día siguiente vería qué hacer con él, tal vez un mole delicioso para la comida. Por un rato se siguió escuchando al pavo desesperado por su encierro y luego se quedó callado como si estuviera resignado a su suerte. Por la mañana Fidel se levantó muy temprano y se dirigió al atroje para ver si no habría sido solo un sueño lo acontecido. Pero al ver la sangre al pie del roble entendió que todo era realidad. Al abrir el enorme portón de madera dio más manchas de sangre. Siguió el rastro hasta el fondo de la oscura bodega para descubrir con asombro la figura currucada y desnuda de una mujer que lo miraba asustada en un rincón del polvoroso lugar. Fidel no cambia del asombro y al acercarse para ver quién era la misteriosa mujer vio con claridad cómo sangraba del muslo izquierdo por un orificio de bala en ese lugar. Luego reconoció el rostro de la mujer. Era su comadre Eulalia esposa de Roberto uno de los peones de la hacienda. La mujer le dijo entre súplicas y llanto que no dijera nada de lo ocurrido. Era obvio que era una bruja que tal vez por envidia había querido hacerle un mal a él y a su familia. Fidel era un hombre cabal no quería más problemas y después de hacerle prometer que dejarían paz a su familia le dio su gabán para que pudiera cubrirse y salir cojeando de la bodega toda maltrecha y malherida. La bruja Eulalia había tenido su lección. No se metería con Fidel pues tenía temor de ser denunciada. Fidel volvió a su casa y le dijo a su esposa que no quería que volviera a tener tratos con su comadre Eulalia y que no hiciera preguntas. Desconcertada Marcelina se quedó con la duda de las razones hasta que al correr los años Fidel le revelaría que su comadre era una malvada bruja con el poder de la transformación. Esta historia transcurrió a la siguiente generación y es así como recientemente nos ha sido revelada con la condición de no publicar los nombres verdaderos del hombre y de la bruja. Así pues amigos termina esta historia de un lugar que pues en lo personal me he desconocido y que pues si les puedo decir que ha sido fuente de muchas historias y anécdotas que rayan en todo esto del misterio y del ocultismo. Espero que les haya gustado y pues de la misma manera los invito a que se suscriban que dejen su comentario o que dejen su reacción para que este proyecto que es de ustedes siga creciendo. Les mando un abrazo y les digo de corazón amigos hasta siempre. ¡Gracias!